Hoy se cumplen 24 años de la vergüenza nacional Hoy se cumplen 24 años de la voladura de la AMIA Pero no nos olvidemos de la Embajada de Israel Nuestra solidaridad de toda esta mesa con la comunidad Nuestra solidaridad con los argentinos Porque una cosa es la religión y otra cosa es la patria Judíos, católicos, maometanos, argentinos Y de mi editorial yo iba a hablar de eso Esto es un país fascista Porque Perón lo hizo fascista Porque Perón fue el único nexo que tuvo El nazismo con este país De hecho, este país fue el que cobijó a los asesinos nazis Después de la guerra Uno de los bochornosos países que cobijaron a los genocidas nazis Pero más allá de eso Hoy voy a hablar del festival de la muerte La Argentina Se caracteriza a diferencia de otros países del mundo Por proclamarse pacífico Un país de paz, de amor Un país de... No es ni de paz ni de amor Nosotros somos no como los halcones Ni como los lobos Somos como las gallinas que nos devoramos entre nosotros Pero hacemos del culto de la muerte Un permanente festival Tuvimos la revolución libertadora del 55 La masacre de Trelew La masacre de Seiza Fíjense que varias masacres para un solo presidente Pero después Después La cosa siguió creciendo Y fue la masacre de los montoneros Y después fue la masacre de los militares Y después fue La voladura De la embajada Y después fue la voladura De la AMIA Y después y después y después Y la muerte de Nisman Y cerrando este paquete De cadáveres Que al mejor estilo De esas películas Donde los muertos se levantan Y corren a los pocos vivos Que quedan en la ciudad Terminamos con el aborto Y hacemos un festival del aborto Como si fuera La lucha por los derechos de la escarapela En cambio De pelear concienzudamente Y con inteligencia Un tema tan álgido Que no está a la altura de la chatura Y la mediocridad de los senadores Y los diputados argentinos Discutir el aborto en la Argentina Es como discutir Más o menos La relatividad del átomo Este Yo creo que Que estoy escuchando Demasiadas estupideces Que he escuchado Demasiadas estupideces Y no quiero seguir Escuchando estupideces Porque acá está creciendo mi nieto Mis hijos ya están grandes Y curtidos Digo Que nosotros Vivimos hablando de la muerte Y vivimos hablando de la muerte pasada Y proyectando la muerte futura Hacemos de la violencia y de la muerte Una forma de vida Y como hoy Vamos a acordarnos de la AMIA Si todos los días Tenemos 5 muertos En la Argentina De la inseguridad también Entonces Así como los mejores Años de los 70 Donde nos acostumbramos A ver gente tirada muerta Con 7, 8, 10, 12 balazos De un lado y del otro En guerras que nunca fueron declaradas Y como nos acostumbramos A pasar por la AMIA Y la embajada de Israel Y ver 80, 85, 90 personas Tiradas, desparradas por el piso Y como nos acostumbramos Permanentemente A ver un fiscal Que a punto de declarar Contra el gobierno Aparece suicidado Con un tiro en la frente Y ahora nos acostumbramos A este tema De que Mostrar fotos en televisión De un feto despedazado Porque tenía 5 meses de vida Ayer escuché Que no se puso colorada Una diputada Cuando decía Que se podía abortar Hasta el noveno mes En caso de una violación Un noveno mes Es un chico nacido Que hay que matarlo Como un pollo De un golpe en la cabeza Y sacárselo de la madre Con una irresponsabilidad Con una falta de respeto A la vida Y eso es lo que tenemos Falta de respeto a la vida Porque para nosotros La vida no vale nada Porque somos un país Donde no se vive Sino que se dura A esto sumémosle La cuenta de los chicos De Malvinas Cuando se dice 4.500 Dice Ah pero tantos no fueron Porque fueron 450 Del continente A esto sumémosle Lo más terrible Que escuché Que fue Que escuché en democracia Lo más terrible Es que Luis de Elías Siga libre Lo más terrible Es que Luis de Elías Siga libre Un día como hoy Es un cachetazo A la comunidad Pero además Escuché a esta gente Que se viste Como intelectual Pero en el fondo Son grandes ignorantes Escuché el debate Del aborto En Senado Y escuché A María Eugenia Estensoro Una mujer Que sacó Chapa de intelectual Pero no dio examen Todavía Diciendo que Fue senadora Por la ciudad De Buenos Aires En representación De la coalición Cívica De Lilita Carrera Ustedes se acuerdan Esta mujer Que habría que Analizar Fríamente Lo que dijo Sacó un folletín De la iglesia Y dice Miren lo que están repartiendo Dicen que en la segunda guerra Murieron 65 millones De personas Cuando en realidad Y creo que esta foto Dice Había pilas de muertos Creo que estas fotos Son En el campo de concentración O sea Que nunca vio esa foto Dice Son 6 millones de judíos Y no explica Perdón Estensoro Usted es una bestia Estensoro Usted no tiene Tupé Ni usted tiene Posibilidades De hablar De ningún lado A ver si ustedes Se creen Que porque se ponen El pañuelo verde Son inteligentes Lo que usted dijo Estensoro Es bochornoso La comunidad judía Se tiene que poner De pie contra usted Y yo también Usted no puede Minimizar Que son 6 millones De judíos Y no 65 millones Como dice Porque un judío muerto Un hombre muerto La muerte de todos Usted después Estaba en la coalición Cívica Con Lilita Carrió Hablando de los desaparecidos Y los derechos Pero usted Señora Discúlpeme Pero usted Más facha Que Videla Usted no puede decir Semejante barbaridad Como la que dijo ayer En principio La ignorancia Suprema Que tiene Que no se la tapa El pañuelo verde No la lleva A darse cuenta Que lo que dice La revista Es que murieron 65 millones De personas En la guerra Porque le cuento Que no eran Nada más Que las víctimas judías Eran las bombas Que caían En Inglaterra En Francia Las bombas Que caían En la misma Alemania Los soldados Que han muerto En la batalla Japón Hiroshima Nagasaki Por ahí Estén Solo le convendría Que en cambio De juntarse las cejas A los Frida Kahlo Se dediquen A la biblioteca A leer un poco más Porque cuando uno Se sube A hacer una exposición Tiene que por lo menos Haber pasado por un libro Lo de usted Fue vergonzoso Pero lo de usted Es vergonzoso Porque usted Es la representante De una tribu De vergonzosos De bochornosos Que discuten Sin fundamento Y que no tienen Nivel cultural Y yo estoy ofendido Con lo que usted dijo Y mire que Tengo un poco De sangre judía En mi abuela Pero Realmente estoy muy ofendido Que minimice 6 millones de judíos Y que vea Una pila de cadáveres En Alfrid Y diga Esto creo que Son esta Usted no tiene Altura Para sentarse A hablar de este tema Ni usted Ni De Lía Ni Cristina Kirchner Ni ninguno De los presidentes Anteriores Ustedes son unos Sinvergüenza En este festival De la muerte Que se ha hecho En la Argentina La muerte impune Seguramente Ninguno de estos Que se hacen camporitas Saben que fue Ordan Salustro Seguramente ninguno Sabe quien fue La hija del capitán Viola Y tampoco seguro Nadie sabe quien fue Didi Pitier Una amiga mía Que la mataron Los milicos Somos pojitos 44 millones Que podíamos Haber sido 88 Pero como nos Regodeamos En destruir Generaciones Como si hubiésemos Sido Este China Nos regodeamos En armar Pequeñas guerras De guerrillas Para matarnos Entre nosotros Como a las gallinas Que cuando ponen Un huevo Le sangra el culo Y las demás La van picando Y las vacían De atrás Hablamos de la muerte Con una displicencia Que es bochornosa Vivimos hablando De la muerte Y es más Hasta tomamos La muerte Como una cronología De fechas Cuando fue El mundial Del 86 Y fue cuando Los pibes Estaban deprimidos Porque había muerto Tal Y cuando fue El 78 Y fue cuando Los milicos Y cuando fue El 50 Y fue cuando La libertad Somos unos sinvergüenza Vivimos en los cementerios Y por eso El taxista Tiene esa cara El colectivero Tiene esa cara Nosotros Tenemos esta cara Y usted Tiene esa cara Porque nosotros Vivimos de duelo Y no nos damos cuenta Nosotros Estamos parados Sobre un cementerio Nosotros caminamos Y no sabemos Si debajo De la tierra Que pisamos Hay algún muerto De esos desaparecidos De la democracia Y esos desaparecidos De la dictadura A nosotros Nos encanta El sacrificio humano Para demostrarle Al mundo Que somos víctimas Lamentablemente Nunca tuvimos Los huevos De enfrentar Una guerra Contra potencias Extranjeras Y poner el pecho Todo Si no que nos matamos Como las gallinas Honestamente Es una fecha Hoy para Darnos cuenta El nivel De impunidad Y de falta De respeto Que hemos tenido Por la vida De los que se fueron Y la cantidad De víctimas Que tenemos Para un país Tan chico Yo estaba En un bar A la hora exacta Cuando se conmemoran Los 24 años Y realmente Nadie se paró Para la sirena Ni nadie Hizo silencio El que estaba Tomando café Siguió revolviendo El café La chica Siguió con la bandeja A nadie le importa Todo esto es demagogia Como no le importa A ningún gobierno Como no le importó A ningún gobierno Como que fue más fácil Meterle un tiro En la cabeza A un fiscal Que investigar Quienes fueron Los que mandaron A volar la AMIA Y una vergüenza Porque también Menem Que fue un sinvergüenza Está en el senado Y Cristina Que fue otra sinvergüenza Está en el senado La gente Y cuando yo denuncié acá Que supuestamente Boico y Frontini Se llevaron la causa AMIA A su casa Del despacho De la doctora Figueroa Que eran jueces Subrogantes Del gobierno De justicia legítima La causa AMIA Para darle Una leidita Una causa Tan álgida Como esa A nadie le importó Esa sirena Que hoy no sonó En esta radio Es el silencio Cúmplice De tapar A los delincuentes Que taparon Con tierra Los cadáveres De la gente Muerta en AMIA Y enmacada a Israel Que tapan con tierra La justicia De Comodoro Pi Esos jueces corruptos Que tienen las causas Dormidas Esos jueces Sinvergüenza Que a Delía Lo dejan salir De la cárcel Y que no investigan Los llamados telefónicos Y los amigos Y la solidaria Concupiscencia Que tuvieron Para poder Llegar a A destruir Por eso A mi no me importa Viste Yo Quería hacer este editorial Hablando de la De la vida Y no me sale Porque los argentinos No vivimos Duramos Y hacemos este festival De la muerte Como una campaña Política Realmente Me parece Bochornoso El aborto Me parece Bochornosa La AMIA Y me parece Que llevar los cadáveres Como emblema De una campaña Política Es asqueroso Es repugnante Es bajo Por eso En esta política Berreta Que nos gobierna De un lado Y del otro Son discusiones Bizantinas Cuando nunca Se va a llegar A ninguna solución Más que promesas A la comunidad judía Más que promesas Al papa Y más que promesas A las aborteras Que van a Plaza de Mayo Para ver si logramos 10, 12, 15 votos más Para la próxima elección Pero si seguimos así En la próxima Y en la próxima Y en la próxima En la última De la próxima No va a haber quien vote Porque vamos a estar Todos muertos